Un saludo a las noticias de Javier Mesa-Retz. Soy Paco Cabañés, director de comunicación y difusión del Museo Valencia de Nauochía. Con motivo de la celebración del Día de los Museos, vamos a hacer una visita a nuestras exposiciones permanentes, que son básicamente tres. La zona de la ciudad, la zona del Horta y Marchal y la zona del Seca y la Montaña.